¡Buenos jueves, Mariana H! La H recomendación. ¡Qué sensación térmica! Sí, y aparte hay plano en la noche para quienes viven aquí. Es el segundo trabajo de una escritora mexicana, Maite López, y retrata la amistad entre mujeres, pero también la violencia que podemos experimentar en las relaciones de pareja. La presentación es este jueves, o sea, hoy a las 7 de la noche, en la librería de Mauricio Char, aquí en Miguel de Quevedo, la gandhi famosísima, pero fíjate, es una chica que sale huyendo de su casa, en México, porque hay mucha violencia en su casa. Entre los abuelos, cómo se habla entre ellos, cómo se hablan los papás, los pleitos, las humillaciones, no es esta violencia tan gráfica y clara de identificar como golpes, pero sí esta violencia todo el tiempo, todo el tiempo. Y ella dice, ¿sabes qué? Me largo. Se va a Nueva York, a un departamento, quiero decir, horrible, espantoso, que hay cien pies, hay un ratón que se llama Frank, por cierto, de hecho hay muchos ratones, pero ellas quieren pensar que nada más es uno, y cae con una amiga, y están viviendo ellas dos, y hay una tercera que es colombiana, que un día, eso al principio de la novela, llega llorando a las 5 de la mañana, y viene huyendo del novio borracho, que como no quiso seguir la borrachera, la maltrató, la humilló, la dejó botada a la calle, y entonces, ¿cómo empiezan esta amistad, sobre todo las dos protagonistas, de ayudarse mutuamente, de identificar la violencia, de estar en una relación tóxica, que muchas veces te dicen, pero si te maltrató, ya, mándalo al carajo, y no es tan fácil. Entonces, ¿cómo crear como esa empatía con una amiga que está viviendo una relación tóxica? Y otra cosa que es bien importante, por más que es una novela dolorosa, seguro de escribir, de leer, te lo digo como lectora, pero tiene sus destellos de luminosidad, porque esta chica, la que está en la relación tóxica, es colombiana, entonces, tiene como toda esa luminosidad, todo ese ritmo, pues, que le da a la novela también. Exacto, le da a la novela momentos muy importantes como lectora y como lector, para decir, ay, un respirito, porque la cosa se pone difícil, pero es una novela muy bien trabajada, en libros del asteroide, ahí está, por ejemplo, me gustó la portada, porque te digo que los ratones juegan un papel importante, y hoy estará en La Gandía, la 7 de la noche, presentando este libro, es entrada libre, pero es un aforo restringido por cuestiones de seguridad de COVID. Pero, y sí, qué importante, tú y yo lo sabemos, María Andáche, qué importante es rodearse de amigas, sobre todo, y de amigos también, porque las vicisitudes de la vida ahí van a estar siempre, siempre, entonces el tema es que cuando esas se presentan, tus amigas y tus amigos se convierten, se convierten siempre, pues en el lugar, en el lugar, tu casa, en el lugar que necesitas. Totalmente. Qué maravilla, gracias Ache. Gracias a ti, como todos los jueves, acá te espero la próxima semana. Gracias.